Nosotros éramos los que estábamos un domingo con deseos de descansar y a las cuatro y media de la mañana mi papá nos golpeaba en la puerta. ¿Qué están haciendo? Pues lógicamente durmiendo. Cuatro y media de la mañana. Claro, lógicamente durmiendo. Y no van a hacer nada, ya va a salir el sol. ¿De qué vamos a hacer hoy? No, nos ponía a hacer algo. Invéntese algo. Aquí hay que hacer algo, en la casa. Entonces nosotros siempre muy inquietos, por hacer muchas cosas, pero tratando de hacerlas bien hechas. Mi papá decía, si lo va a hacer, hágalo bien o no lo haga. Entonces he venido pedaleando de la mejor manera que he podido y con eso pues dándole alegría a la gente. nuevamente, como he dicho. Y prácticamente todas las victorias que tengo es de un gran trabajo de todo el equipo. Me dicen, no, pero es que eres ambicioso, tú cuando llegas, estás ahí, no sé qué. Les digo, no, es que no es muchas veces mi culpa. Es la culpa de los que nos apoyan, de los que nos envían fuerzas por redes sociales, que también influye muchísimo. Luego, los compañeros que me ponen en el sitio y luego pues uno dice, tanta gente ha hecho todo esto por mí, pues ahora vamos a confirmar todo este trabajo. Era verdad, he hasta sorprendido yo mismo porque habíamos venido haciendo un ciclo de preparación para llegar al Giro de Italia inicialmente, que fuimos segundos y ganamos una etapa. y luego nos teníamos que presentar al tour. Entonces, pudimos haber no hecho las cosas mejor, pudimos habernos equivocado y presentarnos al tour y ahí dio el efecto del cansancio que traía atrás. Pero todos esos datos nos sirven para el año próximo y años venideros también. Eso ya fue mucho más fortaleza mental que otra cosa, el salir con esas ganas, con esas rabias, con esa rabia de un golpe sobre la mesa, por qué me pasa esto, por qué estoy así. Y nosotros pues ya conocen nuestra raza, ¿no? Nosotros hasta que no quedemos tirados en el piso, no estamos muertos.